El análisis y la evaluación financiera implican el uso de una serie de herramientas que nos permitirán conocer la situación de la empresa y su viabilidad futura. Yo soy Carlos Duzán Pulesio y estos son los apuntes del profe Caduzán. Nuevamente, bienvenidos. Y como siempre, iniciamos con una primera pregunta. ¿Qué es el análisis financiero? Este es el proceso que se orienta a recopilar, comparar, interpretar y diagnosticar herramientas financieras base con el fin de preparar el camino hacia una evaluación y proyección de la situación financiera de una empresa. Las herramientas que se utilizan para el análisis y evaluación de la situación financiera de una empresa se dividen en tres grupos. El primer grupo lo componen las herramientas financieras base. El segundo, las herramientas financieras de análisis. Y el tercero, las herramientas financieras de evaluación. Como herramienta financiera base, se utilizarán el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de flujos. En las herramientas financieras de análisis se utilizarán las razones financieras. Los apalancamientos, entre los cuales está el grado de apalancamiento operativo, el grado de apalancamiento financiero y el grado de apalancamiento total. Y por último, el punto de equilibrio. Y en las herramientas de evaluación financiera se utilizan la tasa técnica de proyección, la tasa interna de oportunidad, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el valor económico agregado, y las ganancias antes del interés, los impuestos, la depreciación y la amortización. Y hasta ahí estaríamos finalizando todo el proceso de análisis y evaluación financiera. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos y no olviden igualmente reconocer al propietario de las imágenes utilizadas su crédito. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.